¡Ore usted! Yo desde que voy a visitar ya les voy diciendo Yo no oro aquí, tú eres el de las actas, tú vas a hablar ¿Será por eso que ya no me invitan? Esta nación es una punta de lance en el avivamiento que va a venir hermano El trabajo del diablo es mantener sus ojos en nuestras limitaciones Y que digamos, yo soy un pobre hindú en este país ¿No? No tengo ni papel Gano el mínimo Y creo que hasta a veces menos del mínimo Me hacen trabajar horas extras y no me las pagan No puedo reclamar, no tengo nada Hermano, Dios te está dando provisión y aprovecha bien esto Los que tienen ahora no tienen papeles pueden sacar su ID, su licencia Estudien, apliquen, saquen, la manejen, aprovechan la oportunidad Y algunos están todavía y dicen Después Es que yo no quiero que me persigan, aprovecha la oportunidad Si tienes la oportunidad, aprovechala Porque le pasará esto y de repente dicen Sí, yo apliqué, yo quise, pero no, no es por querer Es por hacerlo Pero a veces nosotros vemos solamente nuestras limitaciones No se detienen las personas que llegan a romper sus límites Que ven por encima de los muros y abren brecha para que sus vástagos se extiendan ¿Cuántos de ustedes van a extender su visión a cosas grandes? Tienes que hacerlo no solo por ti, sino por tus vástagos, por tus hijos Aprovechar a estudiar, aprovechar a crecer, a invertir, a ser feliz A ser un ministerio productivo también para el Señor No dejes que los límites te limiten Fíjense, parecen rimas, no parecen repetición No dejes que los límites te limiten O sea, que seas una persona limitada porque tienes, tú te has puesto límites ¿Cuáles son estos límites? Te voy a mencionar rápidamente siete o seis de estos límites El primer es el límite del deber Hay gente que solo se limita a hacer lo que le han dicho que haga Y entonces somos buenos para mantenernos en el campo del deber Ya sea en la familia, en el trabajo o en la iglesia Aún en nuestra relación con Dios hacemos las cosas por deber Oramos porque tenemos que orar ¿No es en la noche que tenemos que orar? Sí, porque el pastor dijo que haremos a las nueve Y es un deber Hay que ir los sábados a las siete de la mañana ¿Quién se le ocurrió a esta hermanita ahora los sábados a las mañanas Yo estoy durmiendo Quiero dormir, descansar, es ella Y me manda que hay que ir los sábados a las mañanas ¿Se da cuenta? Hacemos las cosas por deber Tengo que venir a tocar porque es un deber Porque soy músico Tengo que venir a pregar porque yo soy un pastor Y hacemos las cosas por deber, no Cuando tú haces las cosas por amor es diferente Estás rompiendo el límite del deber Estás yendo más allá Estás haciendo tu milla extra Pero hay gente que hace las cosas solamente por el deber Hay una gran diferencia cuando lo haces por amor El segundo límite Es el límite de lo conocido Hay gente que no le gusta experimentar nada No, 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 no Yo soy como mi abuelita me decía Más vale pájaro en mano que siento volando ¿Sí? Y así que no, no, no Yo prefiero lo viejo conocido que lo nuevo por conocer De esta agua no has de beber Así que agua que no has de beber Me decía abuelita Déjala correr me decía Y te podría seguir mencionando un montón de sus dichos Que ella siempre me mencionaba Y fueron colgados en mi corazón Y yo creía eso A veces esos mismos límites Pobres pero honrados Hay con el pantalón parchado Lleno de agujeros El zapato viejo Pero bien limpiecito Y honrado Con la frente bien alta Sí, pero la panza vacía Decía yo ¿Me entiendes? Son conceptos, ideas, límites Que nos han puesto a veces otras personas Porque tememos conocer Yo soy el más chico de mi familia Y una de las cosas que yo me propuse fue Yo quiero conocer más allá de los límites de mi país Quiero conocer otras culturas Yo había sido criada Mi padre era un amante de la música Mi padre nos crió con los grandes músicos mexicanos Como Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís Pero también me enseñó a cultivarla A escuchar la música No solamente de los charros mexicanos Sino también los tangos Carlitos Gardel y las bandas Las orquestas de tango ¡Wow! Pero también a veces me llevaba a escuchar música sinfónica Yo ni sabía quién era Beethoven Beethoven, ve tú a saber quién era Pero ahí estaba yo con mi padre Escuchando música Escuchando música criolla Escuchando música moderna En ese tiempo estaba el twist y el gogó Me acuerdo Y mi padre, yo siendo pequeñito Me hacía escuchar esa nueva música Todavía me acuerdo cuando hacía bailar a mi hermana Y le pagaba Yo hasta ahora me burlo con ella Le decía ¿Te acuerdas? Te doy yo también un dólar A ver, ponte a bailar lo que bailaba Cuando estaba mi papá vivo Hay cosas que usted ha sido limitado Porque usted solamente prefiere las cosas conocidas Y el reino de Dios a veces nos sorprende, hermano Y nos llama o nos puede enviar a lugares desconocidos ¿Cuántos están yendo Southwich? Ahí hay yendo con los homeless de Los Ángeles ¿Era algo conocido para ustedes? No, ¿ya cuántos estamos yendo? ¿Cuántos están yendo ya casi de aquí de la iglesia? ¿Como cuarta vez han ido? ¿Tercera vez? Tercera Y ahora cuando van a la cuarta Va a ser más conocido Ya van a tener más experiencia Ya saben cómo llegar a esas personas Ya saben que algunos de ellos hasta son felices De verlos a ustedes Cuando los reconocen Y que sienten el amor de Dios Pero a veces tenemos miedo a los desconocidos Si usted de repente tiene miedo Ay, yo no sé si voy a poner una célula Yo no sé si la gente va a venir a mi casa Yo no sé hablar, pastor Yo no sé qué les voy a enseñar Yo por eso felicito Y los líderes de la iglesia A partir de este año fueron Y van a ser solamente los líderes de células Los que reproducen el mensaje Los que están dispuestos A pesar de sus limitaciones Han ido más allá de los límites Eso es ir más allá de los límites Ir más allá solamente de lo conocido Y explorar Como yo decía Yo soy el último hijo de mi madre Y por ser el último Era el más consentido Todos mis hermanos mayores Me tenían siempre cuidándome Pero el más chico ¿Sabe lo que hizo? Traspasó los límites del Perú Llegué a Chile Y desconocido allá Ni sabía cómo era La policía me miraba Yo estaba ahí Sintiendo que todo el mundo me miraba Como bicho raro Una nación desconocida Una nación diferente Precios diferentes Comidas diferentes Clima diferente Nunca me cansé Tanto de ver tierra Como en Chile Casi un día de desierto Solamente En ómnibus Y yo levantaba la cortina Del bus Y miraba tierra La volví a cerrar A las horas Volví a abrir ¿Qué creen que veía? Tierra Tierra pero de otro color Cerraba otra vez Cansado Por ahí Paraba el bus Y decía Vamos a comer Y cuando bajo ¿Qué creen que veo? Tierra Una casita llena de tierra Era la única parada En casi 10 horas de viaje Imagínense Pobrecita Las mujeres Cuando escuchaba los comentarios Gracias a Dios Me hizo hombre Pero imagínense Las mujeres Cuando salían del baño Y decían Horrorizadas Pero ahí estaba yo Conociendo y experimentando Un montón de cosas Cuando llego a la Argentina Me quedé impresionado Ya no de la tierra Sino del pasto verde Miraba por hectáreas Y hectáreas De cultivo Vacas y vacas Nunca vi tantas vacas En mi vida Y hasta creo que ya Me quería convertir En torito yo Porque estaba yo Ahí mirando Tanto, tanto ganado Diferencias Costumbres Vidas diferentes Que nos está mostrando El Señor Pero hay que romper Los límites El tercer límite Son los límites De los prejuicios Todos nosotros Tenemos prejuicios Hasta con la gente Tenemos prejuicios Con lugares Con comida ¿Cuántos Ustedes han tenido Prejuicios con comida? ¿Alguna vez usted Ha tenido Ha ido de visita A un lugar Y le han dado un plato Que usted ni conocía Ni quería Y usted Me va a decir ¿Cómo se come esto? ¿Alguna vez le pasó eso? A mí me ha pasado Y he estado ahí Frente a platos Monstruosos Así grandotes Llenos de huesos Y de repente decía ¿Cómo empiezo A comer esto? Y todavía He ido a lugares Donde las personas Me dicen ¿Cómo pasó más? Sírvase Yo me lo acabé Atragantándomelo así Pero sin morderlo casi Y tomándome un montón De agua Y de repente viene Tome más Gracias Tuya dieta ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Eso a mí me ha pasado Varias veces Pero hasta que yo lo veo Y tengo un prejuicio Contra algunas cosas Y cuando lo probé A mí me dijeron Sopa de coco De coco Agua de coco Puede ser Fruta Dulce Esos dulces de coco Rayado Yo he probado Pero Sopa Caldo de coco Cuando me la traen así Y yo empiezo a probarla Digo Mi prejuicio se cayó ¿Cuántos han tenido Prejuicio contra alguien? De repente Usted lo ve así Medio raro Y usted dice Por características físicas La ropa Su forma de vestir O su forma de hablar Usted tiene prejuicios Si viene Hablándole Pero che ¿Qué hace? ¿Cómo andás? La lluvia Que está cayendo ¿Usted qué diría? Este es argeniano Cuidado con este Estos son medios rápidos Son medios raros ¿Sí o no? Y estaría con prejuicios Hasta que lo conoce Y ve que es una persona Gemerosa Amistosa Sino que como viene Precedido de prejuicios A veces nosotros Los dejamos a un lado Imagínense Jesús no tenía prejuicios Se juntaba con gente Borracha Con gente comelona Hasta el punto Que los religiosos Decían Tus maestros Decían a los discípulos Es un comedor Y bebedor Como los demás Es un impío ¿Cómo se reúne Con esa clase de gente? Porque Jesús Estaba rompiendo Los límites Y los moldes De esa sociedad Religiosa El límite de la culpa Es el siguiente límite La culpa es lo que Ha detectado Y ha detenido A mucha gente A no ir más allá De su geografía Personal Más allá De sus límites Educativos El prejuicio El prejuicio El prejuicio de la culpa No ha ido más allá En su servicio A Dios Y escúcheme bien Esto Los que están sirviendo A Dios Que a veces No vamos más allá Porque Satanás Nos está recordando Es como aquel boxeador A mí me gusta el box Y he visto A más de uno Cuando le han dado Un golpe He visto sus piernas Que se han doblado Y de repente ¿Usted ha visto Esos boxeadores Que les dan un golpe Y empiezan las piernas Así Ya no saben Ni cómo pararse Y el otro Se enciende más En más ira Y más coraje Y le empieza A pegar más Y yo a veces Siento que eso es el diablo Nos empieza a decir Tú eres culpable Si tú te paras Peleando con tu esposo Si tú paras Gritándole a tus hijos Si tú Le engañaste a tu esposa Hace unos años Si tú hiciste esto Tú mentiste Tú robaste Te llevaste las lapiceras De la iglesia O no Y siempre nos está acusando Él Su trabajo Es acusarnos Y por eso sentimos Esos golpes Al hígado Y nos doblan Y dice Mejor ya no participo De la Santa Cena Voy a bajar Del ministerio Ya no hago nada Yo no puedo ser Muy útil Para el Señor Al contrario Atiende bien esto Dice la palabra Que no hay ninguna Condenación Para los que están En Cristo Jesús Los que han sido Perdonados Y lavados Por la sangre De Cristo La sangre de Cristo Tiene poder Y todas Todo pecado Él la ha lavado Con su sangre Y por eso dice Consumado es Ya lo hice Dijo Jesús Pero a veces le queremos Más al enemigo Que a Jesús Y ese es el trabajo Del enemigo Traer culpa A nuestro corazón No dejes que la culpa Te domine Tampoco seas un Sinvergüenza Que no tengas Temor De estar Delante del Señor Pero si Sé una persona Que te vas a Dar vuelta Al pecado Porque ya el pecado No se va a enseñorear De ti ¿A ver? El otro límite Es el límite Del temor El límite Del temor Hay mucha gente Que tiene temor A lo desconocido Y como no entiende Tiene miedo Si usted ha visto Esa serie Brigada A O EY Team Team A De Mario Baracus ¿Se acuerda Aquel hombre fornido Que andaba Como un bling bling De oro acá Y que se acuerda Que él peleaba Con todo el más fuerte Del equipo Y él se A los trancasos Con la gente Estaba dándose Y repartía Le pegaba A los más fuertes Pero de pronto Cuando tenían que subir Un avión ¿Qué hacía el hombre? No Yo no quiero subir Yo no voy a subir Le daban una pastillita Y recién ahí Lo subían al avión Porque hay gente Que tiene miedo Si de repente Es muy valiente Hay gente que tiene temores Y hay gente Que tiene temor A ir más allá De los límites Hay gente Que no hace nada Por los temores Y eso tiene que ver Con el temor Al fracaso El mayor temor Es que mucha gente Nos ha enseñado En la vida Que fracasar es malo Y yo te quiero decir Que fracasar no es malo Ser un fracasado es malo Pero fracasar O cometer un error No es malo Al contrario Yo creo hermano Que fracaso es solo Una manera más De aprender A hacer las cosas Cada día mejor Tomás Edison Cuando inventó la lámpara Él fracasó Henry Ford Cuando inventó Los motores Hasta hizo un incendio En su garage Y se quemó Toda su casa Y todavía le decía A sus hijos Llamen a su madre Tus hijos decían ¿Para qué mamá? Para que vea Tremendo incendio Porque difícilmente Va a haber otro incendio Como este Cuando se ríe Yo también Cuando leía Las experiencias de él Me reía Cómo tomaba él La vida Cómo él Miraba Miraba la Tremendo incendio Tremendo incendio Tremendo incendio